Todas las mujeres son bonitas, no hay ninguna excepción Cada una tiene algo que del hombre siempre llama la atención Más para mí, sólo tú, me interesas para darte el corazón Mi media naranja eres tú, mi media naranja eres tú Quien me hace feliz eres tú, mi media naranja eres tú ¿Para qué quiero más? No necesito más ¿Para qué quiero más? Solo a ti ¿Para qué quiero más? No necesito más ¿Para qué quiero más? Solo a ti Mi media naranja eres tú, mi media naranja eres tú ¿Quién me hace feliz? Solo tú Mi media naranja eres tú, mi vida, mi amor eres tú ¿Quién me hace feliz? Solo tú Solo tú, mi media naranja eres tú ¿Quién me hace feliz? Solo tú ¿Quién me hace feliz? ¿Quién me hace feliz? O sea, mi media naranja eres tú